Pienso mucho en esta matanza de sin artistas en los cuarentas, que ya era ya a propusión de que el gobierno fuera católico. Entonces ya desde ahí León está muy, muy calificado con el asunto de la doble moral. Pienso que igual estaría como interesante, no creo que en la época haya sucedido así, pero podría ser como un link a la actualidad, un grupo de padres, padres y madres buscando a sus hijas, que es lo que estamos viendo en Meracruz, en Tamaulipas, en el grande de todo. Yo siento, perdón, ¿verdad? Brevemente, que tal vez la virtud más grande que tiene esto que vamos a contar, esta historia, es la historia misma y que mientras más nos alejemos, es mi humilde opinión del melodrama, y abracemos más el realismo, aunque sea, por decir así, un realismo dramático y por momentos es un realismo mágico, tipo Gabriel García Márquez, no sé, se me ocurre, ¿no? Yendo para adelante, para atrás, y ahí pues está el arte de ustedes. Siento que mientras más nos alejemos del melodrama y abracemos la realidad, pues más exitoso va a ser esto. Bueno, sí, sí, sí. Sí, sí. Me parece que se te había dicho exactamente eso de los flashbacks, porque si uno cuenta, diciéndolo anacrónico, porque si uno cuenta una historia así de, ah, aquí está el porqué, es así como que muy a cucharita. Entonces, si estás en una situación en la cual uno dice, pero de momento te bajas un flashback sin esperarlo, ¿qué tiene que ver esto? Y de momento encuentras la razón y se te queda marcado. Sí, es muy típico de la serie, no está marcado. Sí, eso, eso. Y también te sumerge más de forma visceral en el personaje. Es más difícil asociarse de la situación. Yo quería decir un comentario de la estructura. Cuando se trata de cómo darle toques cinematográficos o de serie americana a esto, sobrevieron varias cosas. Una era la de tener una narración, creo que lo conversamos, ¿no? Que pensamos originalmente que fuera una persona narrando en tercera persona, una señora mayor, alguna viejita, que uno no supiera quién es. Y uno tendría que investigar sobre toda la serie quién es la que está narrando esto y al final se desarrevelara. Luego, cuando conversamos, es decir, tú nos dijiste, bueno, pero ¿qué pasa si? Y ahí nos mencionaste lo de los arcos. Seguimos la trama, pero la vamos viendo por semana a través de uno de los personajes y que ese personaje fuera el que he narrado. Y eso me quedó, ya ves, me pareció muy, muy interesante. Yo, mi experiencia, justo con la conferencia, que no pasa en un telenovela donde decía que hay un cierto encajonamiento de este sistema, es que no necesariamente vamos a tener que usar exactamente el mismo sistema para todos los casos. Es decir, por ejemplo, yo creo que a mí me parece interesante que hubiera una voz de alguien, efectivamente, al final descubramos que es la misma Rosario, a lo mejor que está en la cárcel o en el convento, y que cuenta como la historia, pero puede ser eso, que estoy contando la historia de alguna de las putas en la semana 2, y entonces ella es la que de algún modo está contando la historia, pero a veces puede ser como José, ¿no? y a veces no. Y a veces no.